Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores. Con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Bueno, bueno, bueno. Saldremos mejores de pie. Depende de a quién le preguntes, efectivamente. Teresa Urquijo, ¿has salido mejor de tu noche de bodas con, efectivamente, Almeida? ¿Has salido mejor de esa boda, como han dicho en un tuit, en la que parece que han convertido en humanos a todos los muebles de la bella y la puta bestia? ¿Qué cojones ha pasado este fin de semana con la aristocracia madrileña? Ha sido muy raro. Ha sido muy raro y muy desagradable. Ha sido muy raro y muy desagradable porque, claro, les hemos visto que tú les ves uno por uno y es la que tiene el novio comisionista, la que tiene el padre exrey y comisionista, la que ha privatizado la sanidad de Madrid, el que ha talado todos los árboles. A ver, generalmente hay una persona de estas por boda, en el peor de los casos, ¿no? Con esas montañas de estampados. Pero es que esto era una boda de todas esas personas juntas. O sea, esa persona, esa pareja que llegas a una boda y dices, ahí va mi madre, ahí está, ¿no? Ahí está el contenido. Estaban todas concentradas en una sola boda, eran todas las disfuncionales. Y estaban cantando Quevedo. O sea, estaban cantando Quevedo. Fijaos, Nerea siempre decía en El Bolo que hay una palabra que separa las dos Españas y esa palabra escapea. Para mí la palabra que empieza a separar dos Españas es el quédate. Te lo digo ya, en serio. O sea, ya está, voy a tener que renunciar a esa mierda y ya. Ha sido muy raro. Me ha encantado que esas personas, esos estilistas, hayan entrado en pontejos y han dicho, me vas a dar todos los pantones de colores del blanco al negro intermedios, me los juntas todos en una especie de patchwork horrible, en vestidos. Y se lo colocas encima a Marta Rivera de la Cruz. Bueno, la puta Esperanza Aguirre que parecía la señorita Potts. Qué mala ha envejecido la hija de puta. No, por dentro, por dentro. O sea, a nosotras físicamente nos da igual, todo el mundo nos parece bello, todo es bello, pero el interior sale a veces al exterior. El interior de esas personas está afuera, en esa boda de ambiente tóxico. Estabas nadando directamente en natillas de amoralidad. Mira, perdonad ya, lo último. Como se coordinen tan bien, practicando ese sexo que ha sido por vez primera, me imagino, en toda la relación, como el baile que han hecho, Nerea. O sea, mira, de verdad, de verdad, de verdad, es que te lo juro, tía, que ha sido como una especie de ver, o sea, ha sido ver la casa de Bernarda Alba en directo y sin ironía. O sea, ha sido una visita, señoras y señores, al siglo XVII en pleno 2024. Así que solo por eso, señor Martínez Almeida, usted se merece, mire, mi aplauso. Gracias, muchas gracias, muchas gracias por ese tren de la bruja. El éxito de los inces, ahí lo tenemos. No estábamos entendiendo nada. O sea, esas imágenes que hemos tenido que ver. Me cago en la puta, me cago en la puta. Si esto es la especie humana, yo ya... Me bajo, que paren que me bajo, tío. O sea, es que no entendíamos qué estábamos viendo, no entendíamos ese conjunto de píxeles. No lo entendíamos en los teléfonos, era como... ¿Qué, qué? Te saltaba la cara. Muy desagradable, foto tras foto, peinado tras peinado. Historial tras historial también, porque te pones a rascar y es eso. Están todos los reptilianos juntos, con sus pequeños currículums. Mira, yo solamente, perdónadme y permítidme esta licencia superficial, pero solamente me he fijado en eso, en el príncipe encantador, que es el primo de Almeida y en ese tipo de cosas. No sé quién es, me lo has dicho esta mañana. Pues por lo que te has saltado en Twitter, hija, yo tengo... Una mandíbula, ¿no? Hombre, una mandíbula, no. Una persona que, en fin, no quiero decir barbaridades, no quiero ser capacitista y no quiero dejar de ser woke. Yo estoy muy bien en mi partela y ustedes en la suya. Así que, bueno, de alguna forma tendremos que convivir. Lo más cancelable que ha pasado en este programa y no ha sido culpa nuestra, ha sido culpa de ese enlace matrimonial. ¿Qué cojones le vamos a hacer, tío? Es que nos ponéis en unas tesituras y en unas situaciones también, desde la derecha, que un poco... O sea, esa rodilla al suelo de ese chaval que la tiro yo con más soltura y llevo no sé cuántos kilos de titanio encima, no me jodas. O sea, ponle un poco de cariño a las articulaciones. Desgraciado, que es como... O sea, una tensión. Estaba sudando frío esa criatura en su baile de bodas, con los dientes apretados. Sudando frío después de una comida. Y ya lo último, os lo juro, es que qué rajada nos hemos pegado en la boda de Almeida. Pero es que, un poco de humor, vamos a ver. Después de... O sea, están comiendo su bola, van de salmón, tía. Su cóctel de aguacate con gambas. Y de pronto coge y decide Almeida dar unas palabras. Agárrate, compañera, que se remanga el tío y hace un chiste sobre los suegros en plan de... Bueno, podrían ser más bien mis hermanos que mis suegros por cercanía de edad. Y encima hace ese pequeño giro, ese pequeño twist de broma de el amor no tiene edad, aunque me lleve 22 años con su mujer. Juzgan ustedes mismos, les deseo mucha prosperidad. Estas personas son las que se reproducen, recordemos. Y, en fin, ¿quiénes más no se van a reproducir lo que viene a continuación? Santo Cristo. Lo que ha pasado estos días. No, que no me rec... No, si es que no estoy... No nos podemos recomponer fácilmente de esto que ha ocurrido, pero tenemos que hacerlo y pedimos perdón por estos cuatro o cinco minutos de stand-up comedy, de roast que hemos hecho a esas gentes. Pero que vamos a... Pero que haces, te callas, o sea... No te puedes callar. No, como dices tú siempre, no en mi nombre. O sea, has arrasado Madrid, la has dejado hecha un desierto, has arrasado con la salida pública y tu empleada, o sea, tu compañera de partido, la que está ahí sentada. Pero es que es casi peor el estilismo. O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que seas prácticamente satán y aún así tu chiste de tu boda sea aún peor? O aún peor que tus actos, en fin. Cosas terribles. Continuamos con cosas terribles. Se ha hecho justicia con Mónica Oltra, se ha archivado la causa contra ella, pero ¿quién le devuelve el escarnio público en medios y la persecución a la que ha sido sometida? Y el loafer, se puede llamar loafer, a lo que le ha pasado a Mónica Oltra. Sí, bueno, básicamente, para que recordemos, la instrucción de la causa trataba de dilucidar si la dirigente de Compromís maniobró para beneficiar la situación de su expareja, denunciado por abusos, y el exmarido fue condenado por el Tribunal Supremo a cinco años de prisión por abusos sexuales, pero esa segunda investigación que nació para Oltra, para que precisamente dimitiese, ¿no? Entonces, esa presión mediática, tanto a nivel estatal como en los medios valencianos, pues al final fue lo que desembocó en el loafer este que estabas tú comentando. Oltra, dimite como vicepresidenta y consellera de Igualdad de la Generalitat Valenciana el 21 de junio de 2022, tras su imputación por parte de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, no hay causa, o sea, no hay causa, ya se ha dicho que no había causa, que no había ninguna relación de la Generalitat en la causa que sí está abierta a su exmarido. Y yo creo que conviene recordar sus palabras, que ella con la voz rota decía, los malos ganan, nos están intentando expulsar con malas artes de la política a la gente que queremos plantarle cara, a los poderosos, a la gente que queremos proponer una nueva política, y lo están consiguiendo. Y ella, ahora mismo, nos hubiera encantado tenerla, la verdad, pero no está dando entrevistas, obviamente, porque me imagino que se está sanando de esta enorme injusticia. Tenemos que recordar que la causa, o sea, que no lo llamamos Loffer porque no es de la gana, sino que la causa contra Mónica Oltra fue instrumentalizada por la extrema derecha, el veterano dirigente fascista vinculado a España 2000, José Luis Roberto Navarro, alias El Cojo, ha sido uno de los abogados de la acusación. Es verdad. Y como acusación popular se personaron la asociación Gobiérnate, cuya presidenta es la ultraderechista, Cristina Segui, que estuvo en Vox. Está clarísimo. El juez instructor investigó la causa en el 21, decidió que no había indicios de ningún delito, archivó la acusación, sin embargo, la Audiencia Provincial de Valencia le ordenó seguir investigando como fuera. Bueno, pues a ver si lo hacen con todo. Cuidado, efectivamente. Cuidado con la judicialización de la política, porque esto empieza a ser ya mucho más habitual de lo que creemos. Entonces ya empieza a oler, efectivamente. Además, nunca se puede echar para atrás. O sea, nunca se le dedica el mismo tiempo en medios al desmentido que a la mentira. Correcto. Que es lo que ha pasado con Oltra. O sea, todos esos medios que se hicieron eco del escarnio, de que seguían siendo pareja, de que Oltra había ocultado pruebas. Había participado, incluso. Había participado. Ahora están callados. O sea, no están diciendo nada. El ex número dos de salud en Andalucía, fichado por la aseguradora privada a la que adjudicó 44 millones a dedo. Efectivamente, Miguel Ángel Guzmán es el nuevo director médico de Asisa para Andalucía. Era el viceconsejero de salud del gobierno andaluz hasta hace tres semanas. Ahora ficha por este grupo privado al que adjudicó 44 millones a dedo a través de 11 hospitales y clínicas privadas. Entonces, bueno, pasa de la pública, la privada en Andalucía con un sistema público de salud muy debilitado y muy manifestado así por los andaluces y marcado por las grandes listas de espera de pacientes para someterse a cirugías. Recordemos que más de 140.000 personas están esperando ser intervenidas quirúrgicamente de las que 53.000 están fuera del plazo estipulado por la ley de garantías. Entonces, pues ahora mismo él está gozando tranquilamente de una puerta giratoria como Dios que además está bien justificada por unas concesioncitas a dedos. La Comunidad de Madrid reclama el pago de la residencia que asco a familiares de ancianos que murieron durante la pandemia. Ayuso ha reclamado cuatro años después de las muertes en las residencias madrileñas el pago de los días de marzo y abril de 2020 a los familiares a través de una carta se les ha entrevistado en la SER podéis acudir a sus testimonios que son bastante desgarradores. También desde la Comunidad de Madrid se dice que esos pagos se tienen que solventar y se tienen que resolver pero a los bares con máquinas recreativas por ejemplo se les perdonan en 2022 las tasas que habían abonado durante el periodo de confinamiento a los mercadillos también a los mercadillos, el rastro se reduce el alquiler a los inquilinos de la Agencia de Vivienda Social no sé creo que esto quizá sobre todo por no meter el dedo en la llaga se podría haber evitado. Bueno, pero la culpa ¿de quién va a ser? Nerea, de Perro Sánchez porque efectivamente la comunidad ha intentado esculparse ha intentado señalar al gobierno de Pedro Sánchez afirmando que dos leyes estatales les obligan a exigir estos pagos la ley general tributaria y la ley del procedimiento administrativo común. Qué bien, ¿eh? ¿Cómo se saben esas dos mierdas de leyes que son como las leyes basic bits tributarias para poderlas sacar cuando les apetece en una charleta de estas de pleno? O sea, me parece acojonante pero hablando de Ayuso el gobierno de Ayuso duplicó el dinero adjudicado a Quirón y los pagos lo voy a decir despacio que no se descape nada y los pagos a su novio Alberto González se multiplicaron por cuatro. O sea, Quirón y Alberto González cosa inseparable y Alberto González y Ayuso cosa inseparable también. Salvo la boda de Ayuso o sea, la boda de Almeida que no se presentó. Por lo que sea. ¿Qué pasó? Sí, que los pagos de Quirón prevención a la principal empresa de la pareja de Ayuso ascendieron a pues más de 700.000 euros en 2021 cuando se inicia esta relación. Pues un buen regalo o sea, tú le regalas a tu novia unas Jordan de 120 euros y pues Ayuso le da este pequeño guiño, este pequeño favor de 722.180 euros. González Amador factura en 2021 a través de una empresa pantalla sin actividad que recibe encargos adicionales de Quirón o sea, factura dinero a Quirón bastante dinero. Esta segunda sociedad que se llama Master Management Whiteacker había sido creada en 2008 por Fernando Camino que es el presidente de Quirón Prevención. O sea, según la documentación en poder de la agencia tributaria González Amador la adquiere de Fernando Camino del dueño del dueño de Quirón o sea, une los puntos hija si es que tampoco hay mucho más que te podamos decir. Y en una línea pues Israel ataca y mata en Gaza por cierto parece ser que ha habido un pequeño alto al fuego en el sur de la franja según yo leí ayer en la prensa pero bueno en fin ya ha seriado absolutamente atacado y ha matado en Gaza a siete cooperantes de la ONG del chef José Andrés World Central Kitchen recordemos que en octubre José Andrés defendió el derecho de Israel a defenderse de los ataques de Hamas y bueno pues precisamente respondió usted como ministra tiene que reconocer primero que el ataque de Hamas contra civiles es un acto terrorista y que Israel está defendiendo a sus ciudadanos y ahora ¿qué pasa con esta famosa World Central Kitchen Nerea? A ver hay que decir que José Andrés es bastante amigo de Estados Unidos y es terrible esta noticia el convoy primero los siete cooperantes muertos y sus familias qué horror el convoy estaba perfectamente identificado la World Central Kitchen la dejan entrar pero que es algo además muy visible muy de dar la cara y más cuando bueno es una persona cercana a Biden José Andrés pero en cambio a la UNRUA que hace ayuda humanitaria en Gaza desde hace ya bastante tiempo os vamos a contar que no han sido siete cooperantes muertos sino lo que ha sufrido durante la ofensiva sobre Gaza han sido 353 incidentes ¿vale? quizá hayáis leído más sobre estos siete cooperantes asesinados por error por el ejército israelí que por todo lo que le ha pasado a UNRUA han sufrido ataques a sus instalaciones daños colaterales por ataques a edificios cercanos el ejército israelí ha detenido y torturado a personal de UNRUA y 173 no siete 173 de sus miembros han sido asesinados en estos seis meses y además tienen prohibido acceder al norte de Gaza y la UNRUA es el el pilar fundamental de entrada de ayuda humanitaria urgente a la franja de Gaza donde ya están muriendo las criaturas de hambre pues esto es lo que ha ocurrido es que no tenemos nada más no tengo nada más que decir Nerea ascazo asca asquet y es verdad que lo de bueno solamente en un dato la ONG de José Andrés World Central Kitchen financia y asesora a Citrus Ansal que es una empresa israelí que está dando de comer a colonos y soldados israelíes durante el genocidio y ya con esto bueno vamos a hablar de un tema que llevábamos un tiempo arrastrando que parece muy complejo y en realidad no lo es tanto y que está sobre todo rodeado de muchísimos fantasmas y miedos que es la inteligencia artificial también de muchísima desinformación no la que crea la propia inteligencia artificial esas deep fakes y fake news sino de desinformación alrededor de hasta dónde puede ir esta tecnología y si vamos a acabar pues como en Terminator 3 bueno la inteligencia artificial desde luego ha venido para quedarse como los interneses y como otras muchas cosas y recientemente pues bueno por lanzaros así algún dato la escritora japonesa Rie Kudan ha recibido el premio Akutagawa joder el más importante galardón de la literatura japonesa con un libro escrito en un 5% con chat GPT la autora precisamente ha dicho que la inteligencia artificial ayuda a compensar debilidades y anima a los escritores a utilizarla en sus creaciones de 100 grandes firmas japonesas 86 confirmaron que la usan para crear o resumir documentos o en combinación con sistemas propios en aplicaciones avanzadas ha habido otras denuncias otras denuncias sí una de bueno un grupete de artistas como es esto Inés bueno pues fíjate lo más reciente en abril la Artist Right Alliance ha hecho pública una carta en la que más de 200 artistas condenan las infracciones que se cometen en el uso de la inteligencia artificial contra los derechos pues de estos creativos entre otros Billy Ailes Rem Juanes Dana Paola no sé por qué me he reído cuando he dicho Juanes es que siempre que digo Juanes me resuena Juanete y tengo unos gigantes y no sé si operármelos o no chicas por favor dejad en comentarios si os habéis superado Juanetes continúo Elvis Costello Nick Minas Katy Perry Jon Bon Jovi o Lola Índigo entre otros muchos muchachos ¿qué ocurre? ¿están defendiendo realmente los intereses de los artistas o de las multinacionales? esas que pues ya ahora que si TikTok quitamos la música de TikTok la ponemos la dejamos en fin vamos a resolver muchísimas cosas pero no la vamos a hacer gracias a Dios nosotras solas porque si no íbamos apañadísimas la inteligencia artificial lo único que hace es poner un pixelcito detrás de otro de la manera en la que le hemos enseñado una palabrita detrás de otra de la manera más apropiada que también le hemos enseñado o un sonidito detrás de otro los deepfakes de voz todo esto nos lo va a aclarar nos va a aclarar cómo funciona una experta Carmen Turrijos que es lingüista computacional ahora nos explicará qué es esto de la lingüística computacional autora del libro La primavera de la inteligencia artificial responsable en este campo de la consultora de transformación ¿verdad? prodigioso volcán y una de las 100 personas más influyentes y más creativas en el mundo de los negocios por la revista Forbes Carmen ¿cómo estás? ¿qué tal? muy feliz de estar aquí además hay que decirlo una gran seguidora de saldremos mejores ella y su novio Marcos que lo tenemos ahí en la peste turbo fan que nos cita como si fuera él mismo inteligencia artificial totalmente o sea es la persona que mejor ha procesado saldremos mejores hasta el momento Carmen nos vienes a quitar un poquito el susto y a desmontar algunos clichés sobre la inteligencia artificial que nos dan miedo que está bien tener cierto espíritu crítico pero tampoco hay que convertir el espíritu crítico en un obstáculo para acceder a esta herramienta que puede resultar útil y que además está generando una brecha una brecha tecnológica más ¿no? sí exactamente una brecha tecnológica extra por si tuviéramos pocas tenemos la brecha digital tenemos la brecha de género tenemos brechas disciplinares tenemos un montón de brechas que se hacen cada vez más grandes en lugar de hacerse más pequeñas la inteligencia artificial es una gran productora de brechas porque es una tecnología compleja y es lo que pasa siempre los que saben mucho cada vez saben más y los que saben menos cada vez saben menos entonces tenemos que intentar ir en el movimiento contrario y cerrar un poco la brecha traer a la gente que sabe menos traerla a la causa ¿no? de alguna manera ¿qué es la lingüística computacional? o sea es una disciplina a la que tú te dedicas concretamente pero exactamente ¿cómo se podría resumir? es la manera de procesar el lenguaje de manera informática el lenguaje humano lo que llamamos el lenguaje natural es uno de los métodos de comunicación o sea el método de comunicación más complejo del mundo del planeta y de todo lo que conocemos ¿no? entonces no es fácil trasladarlo a un lenguaje formal que es el que hablan las máquinas la programación la lógica las matemáticas ¿no? el lenguaje tiene muchos recovecos muchos matices muchas cosas que son complicadas pero en cierto modo sí es un sistema estadístico el lenguaje porque no decimos el mismo número de veces la palabra D o la palabra A que la palabra frigorífico que la palabra lago que la palabra célula ¿no? las palabras tienen sus contextos en los que aparecen o no y tienen sus frecuencias entonces por eso se ha conseguido encapsular todo esto en números en vectores en el espacio vectorial y en todas estas cosas que se suman se restan se opera con las palabras ¿no? ¿por qué? porque no son palabras son números al final Santo Cristo ¿y qué tipos de inteligencia artificial existen? o sea tú como traductora por así decir del humano al computador me imagino que hay distintos tipos de inteligencia artificial como ya hemos podido comprobar algunos de ellos pues es la generativa yo qué sé bueno en fin las que os podáis imaginar para hacer pues la portada de Ana Obregón cuando Ola pidió expresamente que por favor se retirasen ¿no? las capturas o tal pues nos dedicamos a hacer algunos con inteligencia artificial alguna de esas imágenes en plan de una señora ahí saliendo en silla de ruedas de un hospital ¿qué más se puede hacer? ¿qué tipos existen? sobre todo hay dos tipos lo que pasa que ya cada vez se refunden más y se confunden más pero sobre todo hay una inteligencia artificial analítica que opera sobre nuestros datos datos generados por los seres humanos y hay una inteligencia artificial generativa que crea sus propios datos la inteligencia artificial analítica te puede clasificar si una foto es de un gato o es de un perro pero esos datos siguen siendo nuestros fotos naturales que alguien le ha hecho a su perro que las ha subido y que están en google imágenes pero la generativa ha visto tantas fotos de gatos y perros que crea sus propios gatos y sus propios perros entonces genera de la nada elementos que no están sacados de ningún sitio que no es un collage que no están copiados de google imágenes que son nuevos creados ante tus ojos pero que encajan perfectamente en las categorías del mundo que conocemos así con imágenes o sea poniendo un píxel detrás de otro al lado del otro y así también con frases con resúmenes con palabras son todo cosas que le hemos enseñado nosotras sobre todo nosotros y por lo tanto adopta todos los sesgos machistas racistas eurocentristas que ha tenido la humanidad hasta ahora corríjame si me equivoco 2020 2023 ¿no? abril de 2023 abril de 2023 la inteligencia artificial que tampoco es tan inteligente los escupe ¿no es así? se llama inteligencia artificial porque alguien una vez necesitó en los años 50 venderlo para conseguir financiación para un seminario de verano o sea que necesitaban que tuviera un nombre impactante por eso se lo pusieron pero claro ya se ha heredado ya lo tenemos así lo llamamos así pero no es exacto se llama inteligencia artificial porque intenta replicar las capacidades del cerebro humano spoiler no lo consigue el cerebro humano es muchísimo más potente esto es también imita redes neuronales imita las transmisiones de información pero no es igual está muy lejos todavía de serlo y además hay un montón de cosas del cerebro que no conocemos pero claro se alimenta de datos los seres humanos también recogen datos todo el tiempo de lo que están observando pero estos datos cuando los transmitimos a la inteligencia artificial vienen sesgados vienen sesgados porque vienen de nosotros que estamos sesgados todos también que hacemos unos cutres y unos machistas claro machistas, sexistas, racistas muchísimas cosas que no nos podemos quitar así en plan venga nos las quitamos todas para entrenar a la IA es imposible entonces lo contiene todo todos esos sesgos y desde lo más básico hasta cosas mucho más complejas si tú le pides que dibuje una enfermera pero se lo pides en inglés y dices a nurse que no tiene género va a hacer una mujer pero si le pides un explorador y esto nos ha pasado hace poco un explorer te va a hacer un hombre y además con su barba o sea un señor explorador entonces esto esto es un sesgo de lo más básico y puedes no darte cuenta si lo has escuchado si alguien te ha hablado de esto si estás más alerta sí que vas a decir anda mira me lo has sesgado no hazme una mujer exploradora y tú misma lo corriges pero si nadie te ha hablado de esto nunca pues tú te tragas la salida tal cual entonces es muy importante estar alerta de este tipo de sesgos y en el lenguaje pues pasa un poco lo mismo entonces luego si tú esto lo llevas a lo grande en un proceso de selección en una empresa de estos que recursos humanos utiliza la IA para poder porque tienen que ver muchos currículum entonces para poder verlos más rápido lo que hacen a veces es recurrir a sistemas de IA si no quitas la variable del género y tú siempre has estado contratando hombres porque en tu historia es así esos son los datos históricos que ha aprendido entonces puede estar sesgada hacia el género masculino tienes que quitar la variable hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar esto y en ese sentido porque nos interesa especialmente conocer bien la IA bueno voy a hablar de nosotras a las mujeres las mujeres siempre se interesan menos por la tecnología que los hombres y esto sigue siendo así yo espero que algún día cambie pero ahora mismo y por hoy es así entonces lo que pasa si nos asustamos con todo lo que nos están diciendo de está muy sesgada nos va a dominar nos va a reemplazar nos va a quitar el trabajo todo esto que viene también de un discurso muy sensacionalista y que sirve para que hagamos click y para tapar otras cosas si seguimos este discurso lo que hacemos al final es dejarla de lado no, no quiero saber nada y a mí me lo ha dicho mucha gente yo de esto no quiero saber nada ni me hables no me lo cuentes no lo voy a utilizar me parece fatal entonces lo que hacemos es el elefante en la habitación nos creamos a nosotras mismas una incomodidad de que hay una cosa que está ocurriendo en el mundo de la que no nos interesamos y nos quedamos fuera y nos quedamos en este lado de la brecha en el de los que saben menos entonces va a pasar lo de siempre al principio los que más sabían de internet se aprovechaban de los que menos sabían de internet y puede pasar exactamente lo mismo con la inteligencia artificial cuanto más alerta estemos más dentro estemos más la hayamos probado menos nos la pueden jugar y si de alguna manera va a cambiar o va a mejorar el panorama no es con nosotras de espaldas es con nosotras dentro claro es importante estar porque no va a desaparecer o sea esto no va la tendencia hacia donde es hasta que punto están fundados esos miedos acerca de que la inteligencia artificial va a hacer que los trabajos pierdan calidad que vamos a perder derechos laborales y que los trabajos sean casi de fábrica decimonónica y las personas hagamos falta nada más que para poner un filtro humano y la inteligencia artificial haga los puestos más cualificados hasta que punto están justificados estos temores pues fíjate que la tendencia que yo veo trabajando en esto va justo al revés los trabajos lo que hacen es elevarse porque de alguna manera la inteligencia artificial las tareas que hace son las más básicas no solamente porque porque sea tonta y solo puede hacer las más básicas sino porque solo le confiamos las más básicas las tareas que tienen que ver con hablar con mucha gente tomar decisiones conectar puntos no se las vamos a dejar porque requiere habilidades humanas requiere conocimiento del contexto y un montón de cosas que no vamos a delegar en las máquinas pero ponte por ejemplo las fórmulas de Excel aprender fórmulas de Excel eso es una tortura digital eso es un esclavismo digital es horrible aprenderse todo eso casi nadie lo consigue es muy costoso si conseguimos que la IA haga ese tipo de trabajos y nos haga la vida más fácil liberamos carga mental cuando liberamos carga mental podemos pensar mejor entonces ese puesto de trabajo se eleva porque tiene un asistente que hace lo más básico lo más sencillo esto me encanta porque me lleva a pensar en que nos liberaremos como humanidad del chantaje trabajo-renta pero luego luego nunca es así luego las grandes corporaciones se aprovechan de que los trabajos pierdan calidad y sus beneficios no se reparten entonces a mí me dices ninguna persona más tendrá que estar esclavizada por el Excel y podrá dedicarse a lo que mejor hacemos las personas que es charlar con las amigas escribir libros e inventarse cosas pero luego la tendencia es a que esto significará que algunos magnates se harán muchísimo más ricos aquí hay un gran dilema que siempre está que es el del tiempo liberado vale se libera algo de tiempo tampoco tanto pero algo de tiempo sí se libera cuando lo adoptemos y cuando de verdad esté bien integrada que todavía no lo está aún está un poco verde pero cuando de verdad tengamos inteligencia artificial en todo lo que usamos en Word en PowerPoint en Excel en un montón de cosas no solo de Microsoft sino de Google todo lo que usamos en casa en nuestra casa digital todo va a tenería integrada cuando de verdad lo usemos bien y lo tengamos funcionando se va a liberar tiempo ¿qué vamos a hacer con ese tiempo? ¿vamos a dedicarlo a pensar y hacer los proyectos que hacemos mejor o vamos a coger más proyectos? pero es que ese problema no es tecnológico es social es del capitalismo amiga es social y es laboral es lo que iba a apuntar que Marta Peirano dice que bueno que estas tecnologías son extremadamente peligrosas pero no porque vaya a haber una revolución de los robots y vayan a acabar con nosotros sino porque este estadio del capitalismo en el que se está haciendo lo que siempre se ha hecho que es privatizar los comunes explotar a los trabajadores no pagar impuestos esquivar la ley destruir el planeta quedarse con todos los beneficios y externalizar todas las consecuencias entonces bueno pues ante un planeta el límite de sus capacidades y con una población cada vez más destruida por sus circunstancias y con una desigualdad cada vez más pronunciada es positivo que las empresas subcontraten cada vez más bueno pues inteligencia artificial sabiendo la emisión que por ejemplo para el planeta esto supone porque hay una bueno estos servidores se tienen que almacenar correctamente debajo del mar para que estén enfriados entonces hay problemillas de sostenibilidad alrededor de alrededor de la tecnología de toda la tecnología que yo creo que tampoco ahora van a instalar unas centrales de datos en Talavera puede ser esto exacto si esto lo dijimos además nosotros en el podcast de Greenpeace que bueno de hecho la huella hídrica emplea en ChatGPT por ejemplo alrededor de 700.000 litros de agua dulce para entrenar a una guía entonces bueno pues ChatGPT consume agua cada vez que mantiene una conversación con un usuario concretamente una botella de medio litro de agua para que se sepa aquí el dato entonces hasta qué punto efectivamente de pronto una empresa va a decir ostras esto es un chollazo tengo aquí tengo bueno gente tengo máquinas entrenadas para que me saquen todas las celdas de Excel no sé si eso a lo mejor tiene más sentido que se desarrolle un programa o algo más sencillo que no sea solamente una inteligencia artificial o claro esto se juega ya con unas variables de consultoría de Big Data y de cosas así que se nos escapan de las manos es que no tenemos ni idea cuando has empezado a decir no sé qué de la lingüística yo perdóname Nerea estaba perdida absolutamente que no mujer ahora nos lo explica bien sobre todo es que los modelos de lenguaje son una bestialidad o sea entrenar un modelo de lenguaje significa darle trillones de palabras porque le damos datos en texto muchísimos datos en texto que puede ser la Wikipedia entera en un montón de idiomas un montón de libros digitalizados algunos los cogen piratas también pero bueno también del proyecto Gutenberg y ese tipo de cosas la biblioteca nacional por ejemplo aquí en España ha prestado datos al centro nacional de supercomputación para que creasen un modelo de lenguaje en 2020 pero necesita muchísimas cantidades de datos en texto pero muchas muchas si no nos cabe en la cabeza la cantidad entonces para procesar todo eso hace falta supercomputación y la supercomputación es muy cara y es muy costosa en términos ambientales ¿qué sería lo ideal? obviamente renunciar a la tecnología por la sostenibilidad no va a ocurrir o sea no merece la pena ni discutirlo porque esto no se va a parar no es una moda esto va a seguir ¿qué sería lo ideal? que solo hubiera un modelo de lenguaje en el mundo que se entrenase una vez y que todos usásemos el mismo modelo de lenguaje pero ¿qué pasa? se están haciendo competencias que eso no funciona claro en realidad bueno ha pasado una cosa que es que el mejor modelo de lenguaje que hay que es GPT-4 que es el que está detrás de ChatGPT también está detrás del Copilot de Microsoft que es la IA que vende Microsoft porque están haciendo una especie de oligopolio ahí entonces ese modelo al menos se está usando el mismo para dos empresas pero luego pues Google tiene el suyo que se llama Gemini Meta tiene el suyo que se llama Llama2 están haciendo cada uno el suyo Meta antes de Facebook lo que ha hecho es diferenciarse haciéndolo de open source haciéndolo de código libre para que cualquiera lo pueda usar es como su manera de diferenciarse pero el resto son privados tú no accedes a GPT-4 para usarlo en lo que tú quieras tiene sus cosas esto y luego hay muchas empresitas muchos pequeños centros tecnológicos haciendo sus pequeños modelos de lenguaje todo eso contamina muchísimo pero claro no es viable por la situación económica geopolítica real del mundo real que todos usemos un solo modelo de lenguaje pero si pudiéramos usar todos uno sería fantástico lo ideal y cómo se está regulando la normativa es igual para todos estos modelos o dónde están las limitaciones actualmente de la inteligencia artificial partimos de que casi no hay normativa casi no hay hay muy poquito China tiene una normativa propia Estados Unidos tiene una normativa propia a nivel mundial no hay nada y luego Europa ha sacado la ley europea de IA que se aprobó este diciembre que hasta 2026 va a estar como en iteraciones pero ya está ahí lo que pasa es que esa ley se ha ido a lo más flagrante a lo más gordo no se puede hacer derechos de autor no que va antes antes por ejemplo no se puede hacer social scoring los puntos esto que decimos siempre en China que la gente tiene puntos que le va dando la sociedad y que con eso luego te dan un crédito no te lo dan ay dios mío este black mirror claro se ha ido a oiga vamos a vamos a no puntuar a las personas vale vamos a empezar por no puntuar eso en Europa no se puede honestamente hacer un tripadvisor de personas es distópico pero puede ser útil pero eso en Europa de momento va a estar prohibido o que la detección facial de emociones que te lean si estás contenta o estás triste en el móvil para venderte cosas eso en principio claro han tenido que ir a lo más importante primero y lo de generar libros ya después entonces la IA generativa la que genera texto la que genera imagen está en el nivel 3 de riesgo es un nivel 3 o sea está en riesgo limitado no la consideran un gran riesgo para la humanidad ahora mismo entonces si es verdad que impacta muchísimo a los derechos de los artistas a la propiedad intelectual impacta muchísimo pero la ley europea todavía no se mete ahí lo único que le pide a las empresas tecnológicas por ejemplo OpenAI por ejemplo Microsoft es que sean transparentes cuando operen en Europa claro es decir que hagan una lista solo nos importa Europa es la que tiene para aclararnos los que tenemos la legislación más restrictiva o más garantista solo importan en Europa la propiedad intelectual solo importa en Europa en el resto del mundo es una cosa muchísimo más líquida que les importa menos es aquí donde si va a haber legislación de propiedad intelectual va a ser en Europa seguramente y bueno que ha habido otro mira fíjate voy a aprovechar porque yo tengo algunas bueno algunas amigas algunas conocidas que trabajan como actrices de doblaje y también están entrenando a la IA y bueno pues al final pues mira una señal que nos está sacando es que te colectivices como siempre nosotras decimos que te asocies y que te hagas de un sindicato como se están haciendo ellas para pues poner los límites a la hora de la firma de los contratos o de cosas en las que puedas ver afectado de forma directa tu empleo porque no en todos o sea no está siendo así en todos los casos hay una cuestión aquí que nos estás diciendo que ya con esto desmitifica mucho el tema de los roboses nos están quitando el trabajo que es que sean como más inteligentes que nosotras bueno a ver yo estoy segura de que es mucho más inteligente que muchos de los asistentes de la boda de Almeida pero vamos cualquiera esto incluso es incluso mi batidora exacto en un punto más atrás en un punto más atrás hay un momento en el que ya se haya visto que este entrenamiento que tiene la IA puede efectivamente pues eso fagocitar capacidades humanas pues yo que sé artísticas de alma ¿no? un poco de escribir o sea darle ese toque como un poco personal hasta qué punto puede llegar porque inteligencia artificial realmente también es todo lo que capta efectivamente nuestras emociones o nuestro big data en casa o sea las personas que estáis diciendo tenéis una Alexa habréis encendido Alexa enciende la luz del salón pues claro todas las que tenemos Alexa Siris todos estos están todo el rato recogiendo datos de lo que nos interesa porque por eso te aparecen unos dodotis cuando estás pensando en tener hijos o te aparece una Coca-Cola o un Amazon de turno con justo tus necesidades qué curioso qué fácil nos pone la vida esto también es inteligencia artificial ¿correcto? es que la inteligencia o sea hablar de inteligencia artificial hablar de IA así en abstracto es como hablar de África cuando parece que es un país y son muchísimos países ¿no? y como tantas otras cosas que hacemos así entonces son un conjunto ignorantes y eso no puede ser aquí se acaba nuestra ignorancia Carmen se ha ofrecido a darnos un cursete sí es que Nerea dice que no usa ChatGPT a mí me encanta hay que darle un cursito Olga usa ChatGPT o sea tiene una amiga es su amiga Olga tiene una amiga de inteligencia artificial ahora nuestra amiga Olga Iglesias sí no 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 porque claro la hablábamos perdona o sea haz la puntualización sobre inteligencia artificial y luego pasamos a lo que supone para la gente por ejemplo que trabaja sola sí sí la inteligencia artificial son muchas cosas no es un país son muchos países ¿no? tenemos desde la clonación de voz que ya con tres segundos de tu voz ya te la pueden clonar y todas las voces que están en YouTube en un podcast o incluso en un audio de WhatsApp o en un TikTok son clonables por cualquiera depende de que no lo quieran hacer porque es muy fácil de locos o sea que si esto lo consigo yo vender correctamente a podio un podcast no tengo que volver ¿no? no sé si va a salir también no sé si va a salir también pero hay unos vídeos has hecho además todos los ruidos posibles todos los ruidos humanamente posibles se han emitido se han emitido claro perfecto hay unos vídeos fantásticos de Rajoy hablando en inglés diciendo sus frases máximas en inglés en inglés perfecto pero con la voz de Rajoy que no confundiríamos nunca es la suya lo que pasa es que está clonada sabemos que él no habla inglés pero está clonada y hay muchas cosas muy divertidas y muchas cosas muy peligrosas porque cuando la tecnología es muy potente pues sirve para las dos cosas y luego tenemos todo eso la recogida de datos los sistemas de recomendación igual que tenemos Netflix tenemos Spotify tenemos TikTok que nos recomiendan cosas también nos recomiendan publicidad y cosas que no queremos y cosas que nos segmentan y que nos limitan y todo eso también es inteligencia artificial y luego también tenemos la que genera texto y la que genera imagen la que genera imagen por ejemplo para los profesionales del diseño es una pasada yo me pongo y a lo mejor hago una naranja en una mesa que no vale para nada y me canso al rato pero la gente que sabe de imagen que tiene cultura visual que lleva toda la vida con Photoshop que trabajan muy bien con la imagen hacen unas cosas increíbles con la inteligencia artificial porque saben lo que tienen que pedir entonces eso es lo que a mí siempre me ha tranquilizado mucho con el tema de la creatividad la gente que mejor la usa es la gente que más sabe si esa gente no tuviera un recorrido y una formación no la usaría igual y si tú no le pides nada no te da nada entonces depende mucho del que está pidiendo bueno de eso el arte digital cada vez está siendo como más demandado o sea el Moco Museum este de Ámsterdam está todo lleno de es que no sé cómo se llama el término el arte digital sí bueno los NFTs lo hacen así mira me está recordando esto que dices de que la gente más creativa lo hace mejor el otro día Ernesto Artillo le pidió a la inteligencia artificial una imagen de un treintañero con barba un poco hippie con una túnica de colores con muchísima pedrería atado en modo shibari muy atractivo con una mandíbula marcada era Jesucristo cautivo y se lo hizo y claro le hizo una cosa muy divertida realmente o sea como tú que eres experta en lingüística no es lo mismo describir que ver tú nunca te imaginarías al cautivo relacionado con la palabra shibari pero así sabes como la inteligencia artificial recoge las cosas de una manera muy literal el shibari es como esta especie de sadomaso de atar a la gente con unos nudos especiales el link entre eso y un cautivo pues francamente es que además tiene un potencial increíble para mezclar cosas mezcla muy rápido y lo ves delante de tus ojos ya creado entonces para la gente que trabaja en diseño en experiencia de usuario puedes prototipar muy rápido y descartar muy rápido entonces eso agiliza muchísimo el trabajo facilita muchísimo el trabajo las profesiones creativas aquí en esto tienen un filón o sea no tienen una amenaza tienen una oportunidad increíble de hacer cosas nuevas precisamente de hacer cosas nuevas yo te quería preguntar si hay formación académica en torno a la inteligencia artificial hoy por hoy o es una cosa como que estáis haciendo prácticamente pues un poco sobre la marcha y caminando a la vez que está avanzando la propia inteligencia cada vez hay más en un principio pues solo estaba la formación reglada técnica o sea para ser ingeniería de inteligencia artificial y para convertirte en ingeniera de inteligencia artificial que tienes tus años de ingeniería informática luego tu máster es una carrera muy larga y que la gente le echa muchísimo tiempo y muchísimas horas de su vida pero luego claro cuando sale ChatGPT en 2022 empieza a surgir la necesidad de que perfiles que no son tecnológicos también se acerquen a esto entonces hay que crear formación para estos perfiles y al principio no había nada al principio estaba yo sola y cuatro más porque tu perfil en principio no era humanístico no era tecnológico o sea explícanos un poco tu trayectoria también para que se entienda desde dónde has llegado a la inteligencia artificial mi perfil es humanístico 100% yo hice el bachillerato de humanidades con mi latín mi griego mi historia del arte luego estudié traducción luego estudié filología hispánica o sea que soy completamente de letras pero la vida a veces te lleva a sitios y yo caí en un centro de tecnología donde estaban haciendo lingüística computacional y necesitaban lingüistas y no existían los lingüistas computacionales apenas entonces lo que hacían era que te computacionalizaban te enseñaban a programar te ponían linux y ahí te las apañases entonces aprendí muchísimo me enseñaron un montón de cosas salí computacionalizada aprendí a programar ahora ya no programo porque realmente es algo que no disfruto y hay gente que lo hace mucho mejor que yo pero aprendí lo suficiente para entenderme con el equipo de ingeniería que era lo importante al final y entonces me di cuenta que había unas barreras entre la gente de ciencias y la gente de letras brutales además con elitismo con muchísimos problemas con machismo incluso mezclado con un cierto clasismo una cosa muy bestia y entonces dije pero es que esto lo estamos alimentando desde la primaria que les decimos ¿qué te gusta más? ¿lengua o matemáticas? y ya parece que tienen que empezar a elegir entonces tú te encasillas en una cosa que encima parece que es para toda tu vida que la eliges con 16 años o con 14 estás eligiendo ya asignaturas y sin embargo luego te encuentras que la vida te trae problemas reales que no son ni de un lado ni de otro y yo me vi allí teniendo que aprender a programar me faltaba muchísima base de matemáticas y sobre todo tenía mucha inseguridad mucho complejo que es lo que tuve que quitarme poco a poco una impostora así de grande y muchísimos problemas pero sin embargo las humanidades son imprescindibles las cuestiones la ética la filosofía de hecho hay mucha gente de filosofía que está dedicándose ahora precisamente al lenguaje computacional porque se tiene que regir de algún modo precisamente todo lo que hablábamos al principio los sesgos porque si no van a entrar los Elon Musk de turno y nos van a follar a todos es que este problema se ha hecho tan grande y es tan complejo y tiene tantas dimensiones distintas en tantos formatos el texto, la voz los datos numéricos tiene tantos formatos tantas dimensiones que tiene que entrar más gente la gente que estudia ingeniería no puede luego saber de medicina de ingeniería industrial de diseño de marketing de recursos humanos no pueden entonces hay que crear equipos interdisciplinares que es algo muy guay yo he estado muchos años en equipos interdisciplinares donde tienes un matemático con una filósofa con una científica de datos con un arquitecto o sea un montón de cosas que se ponen en juego y que además revelan mucho cómo son las interacciones entre gente de perfiles distintos y luego están los perfiles mixtos que es gente que hace el esfuerzo de pasar al otro lado muchos lingüistas que aprenden a programar por ejemplo mucha gente de psicología que aprende a programar a veces también en el sentido contrario gente de ingeniería que aprende lingüística pero eso pasa un poquito menos es menos habitual Carmen y una pregunta ¿cómo podemos o sea las personas que nos estén escuchando ahora mismo que no tengan ningún tipo de relación con la inteligencia artificial porque le tengan miedo porque les parezca un abismo igual que les ha pasado pues a personas a lo mejor más senior con la digitalización ¿qué tips les darías tú para que perdiesen precisamente el miedo y se pudiesen acercar a la inteligencia artificial de una forma salubre o que pudiesen identificarla precisamente para poner fronteras en los avisos que tengamos en nuestros móviles en nuestros dispositivos en casa? pues ahí hay muchas cosas que se pueden hacer yo creo que lo primero es probar probar hacerte una cuenta empezar a tirarle cosas preguntarle cosas ir viendo lo que te vas sacando un chat GPT una de imagen si te dedicas a la imagen por ejemplo lo que tú quieras chat GPT es lo más accesible te haces una cuenta con un correo y un teléfono entras y ya está y puedes empezar a preguntarle cosas te vas a dar cuenta por ejemplo de que no está conectado a internet que los datos que te está dando te los da de memoria no es fiable no es una fuente fiable esto es importante pero sí que te puede desbloquear ideas puedes hablar con él pues como vuestra amiga Olga como un asistente se inventa cosas como nosotras claro se inventa un montón de cosas es muy creativo es muy creativo en cuanto al lenguaje entonces te puede ayudar pues tienes que hacer un guión pues te puede dar unos esquemas unas ideas le peloteas una idea te la devuelve y tú vas desbloqueando tú estás sola en realidad pero estás desbloqueando tus ideas de una manera mucho más fácil que cuando tú piensas tú sola en tu casa cuando te oímos hablar se establecen muchos paralelismos esta mañana cuando hablábamos también de cuando entra por ejemplo la digitalización en medios de comunicación y se abre un miedo terrible de vamos nos van a sustituir a los periodistas los principios de que internet empezó a aplicarse a todo y realmente sí ha habido uno de esos miedos que se ha cumplido que es quién lo está utilizando cómo y para qué y por eso creo que no deberíamos repetir los errores que se dieron y que hemos visto sus consecuencias en los entornos digitales que es que son hostiles muy machistas y que expulsan a gran parte de la población he leído una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que estos deepfake o sea tenemos miedo de los deepfake como el de Rajoy hablando inglés perfectamente se me ocurren pocas cosas más escalofriantes pero se utilizan los deepfakes sobre todo para porno o sea para sí pues para poner a Laura Scan es que ha sido de las últimas en sufrir esto o Rosalía en tetas estadísticamente es para lo que para lo que más esto ha ocurrido mucho últimamente cada vez más y es muy preocupante Rocío Vidal la gata de Sordinger hace poco también decía que muchas creadoras de contenido ella incluida habían encontrado imágenes suyas en grupos de telegram y en sitios así como círculos muy determinados porque este problema de las ías que te desnudan es como de los más de los más importantes que tenemos ahora mismo como sociedad el caso de Almendralejo no sé si os acordáis en un instituto rularon unas fotos de unas chicas desnudas que estaban hechas con ia y los chavales del instituto se las habían pasado hay incluso como tenían más de 14 años hay incluso menores imputados bueno fue bastante gordo fueron las madres las que se juntan el verano pasado denuncian sí porque decían que eran desnudos tan realistas los padres decían que se los creían incluso los padres esto no puede ser ¿por qué pasa esto? porque es ia generativa entonces no es que te quiten la ropa es que coge tu cabeza y crea el desnudo más probable para esa cabeza entonces está tan bien hecho es tan realista que pareces tú desnuda entonces esto es un problemón porque va a seguir ocurriendo el porno es el principal uso de la ia generativa el que para lo que más se usa mucho más que para crear una foto de Trump en una situación pues se ha hecho como que le arrestan y no sé qué ha habido muchos deepfakes con Macron también los hicieron pero no es para lo que más con el papa guapísimo que eso nos lo creímos todas porque no está bien entonces lo de los deepfakes preocupa mucho a nivel también político y sociopolítico porque ahora vienen elecciones en un montón de países y es muy fácil hacer ya no solamente imágenes fake sino vídeos fake o sea podemos ver veíamos en TikTok hace poco la torre Eiffel quemándose que era un bulo de imagen pues imagínate si ves un vídeo de la torre Eiffel quemándose te lo tragas la guerra de los mundos total claro porque hasta hace poco si había un vídeo de algo es que era verdad y ahora ya no es así y eso es un cambio para nuestro cerebro muy heavy sí porque ya no vamos o sea ya también hay que entrenar el cerebro para que aprenda a discriminar o sea ese es como el siguiente paso cerebral tú crees Carmen o sea como que nuestra olla ahora mismo a qué retos está enfrentando porque yo no sé si puedo asumir ya más cosas hay que crear una latencia claro lo digo en serio o sea aquí cada semana está cogida con alfileres es suficiente con crearse una latencia o sea cuando ves una imagen o un vídeo primero pensar antes de compartir antes de asustarse antes de nada primero pensar vale sé que los deepfakes existen sé que se puede clonar la voz de una persona a lo mejor no es la persona la que está diciendo esto se ha hecho por ejemplo que se llama a los abuelos clonando la voz de los nietos pidiendo dinero porque la voz de los nietos está en tiktok o en youtube o en un montón de sitios y los abuelos no tienen los reflejos la latencia que pueden tener los padres entonces se ha llamado a muchos abuelos pidiéndoles dinero con la voz de los nietos incluso se han simulado secuestros porque se puede clonar la voz de una persona llorando entonces ya no hace falta ni secuestrar no simulas el secuestro y ya está entonces esto si lo sabes es menos probable que te ocurran cosas si vives en la ignorancia te la pueden colar en cualquier momento porque ya hay muchísima gente que si lo sabe y las herramientas son de acceso puede entrar cualquiera algunas son de pago pero cuando decimos que son de pago nos parece que van a ser carísimas y luego son céntimos solo que hay que meter una tarjeta o sea que la realidad que tenemos hoy aquí ahora es esta y las herramientas para manejarla son latencia o sea espérate no corras no seas burra piensa que esto existe y me imagino que también sentido crítico ¿no? ¿ves un panorama en el que esto se eduque desde la infancia como no hicimos en su momento con internet? esa es la cosa que no hemos hecho los deberes eso no lo hicimos no hemos terminado los deberes que teníamos que hacer con la digitalización y con internet y ahora nos viene la siguiente ola y no estamos preparadas es que yo di tecnología yo di Excel en el instituto es que es una barbaridad claro yo en el instituto lo mismo o sea sabía es que no sabía ni superponer una jaula encima de un loro ¿sabes? o sea yo era el paint y poco más y ahora somos una generación absolutamente digitalizada o sea tu negocio es lo digital o sea toda la peli está suscrita estás protetizada con esto esto es nuestra protesis de todo el mundo y no hemos aprendido bien entonces luego llega ChatGPT y hay gente que está subiendo ficheros de nóminas cosas superconfidenciales de las empresas porque creen que no pasa nada porque nos lo imaginamos como una cosa abstracta que está en una nube y eso en cualquier momento puede ser objeto de un ciberataque de un ataque hacker porque es muy goloso por un ataque hacker si eso OpenAI y toda la plataforma que tienen montada para que todos usemos ChatGPT en nuestras casas sufre un ataque todo lo que hemos subido ahí todos los prompts las instrucciones que le hemos escrito todos los ficheros que hemos subido se indexan en Google y ahí ya no lo recupera nadie entonces hay problemas de confidencialidad porque la gente se ha lanzado a usar esto sin tener formación sin pensar primero vamos a ver dónde van nuestras cosas quién está haciendo este software dónde están alojadas las naves dónde tienen los servidores porque esto igual está en una nave en Irlanda o en Australia o en la Antártida y toda nuestra información se va quedando ahí hay un botoncito en ChatGPT que tú puedes marcar para que a los 30 días se borren toda tu documentación y todo lo que has subido y todos tus mensajes conviene tenerlo marcado está en los settings por si alguien lo quiere marcar conviene tenerlo marcado claro y la mayoría de la gente no lo sabe de todas formas durante 30 días lo tienen que guardar por tema policial porque la policía les podría pedir las últimas búsquedas de una persona esto es como nuestras búsquedas en Google y una cosa que se dice mucho es no subas a ChatGPT nada que no querrías que viera un humano porque tarde o temprano un humano lo puede ver esta soledad aparente que tenemos con la máquina no es tal seguimos viviendo en el mundo bueno pero bien utilizada no obstante es un peloteo correcto y te puede estimular mucha creatividad y ayudarte en un momento determinado la gente está sacando carreras con esto sobre todo hacer tareas que nos tenían matadas cosas muy rutinarias muy sencillas en realidad en las que perdíamos muchísimo tiempo yo en PowerPoint por ejemplo pierdo mucho tiempo cambiando títulos y cambiando cosas que digo ¿por qué estoy yo haciendo esto? pero es que no encuentro la manera de automatizarlo claro pues a partir de ahora van a ir surgiendo pequeños asistentes que nos van a quitar estas tareas y eso está muy bien porque muchas veces perdemos mucho tiempo en cosas que no tienen valor donde no aportamos valor correcto y que nuestras verdaderas skills al final se puedan ver destinadas a una cosa que tenga sentido para la sociedad y con ello que también podamos reducir nuestro tiempo empleado a lo mejor en trabajo sí bueno pero eso no depende de los curritos depende de la presión y de los gobiernos que yo no sé de los gobiernos y de la regulación del sector privado de una manera en la que no asumamos todas las consecuencias malas de esto y no nos aprovechemos de ninguna de las buenas no nos aprovechamos de que libera nuestro tiempo pero asumimos que ambientalmente es comprometido en este momento estamos en esto claro están los gobiernos tú haces tú haces formación para empresas no das abasto yo lo sé no paras de currar estás viajando mucho bueno muy liada están o sea tú qué diagnóstico ves tanto de legislaciones gobiernos como de empresas en general cuál es tu diagnóstico de cómo nos relacionamos con la inteligencia artificial porque justo me has desmontado bastantes bastantes miedos y bastantes lugares comunes alrededor de la inteligencia artificial pero que creo que los tiene todo el mundo esos lugares comunes sí sí totalmente y la gente sigue muy agarrada al tema de la extinción y al tema de que va a tomar gente muy agarrada con esperanza ojalá nos extingamos chicas pues no me quiero levantar pero sigo agarrada al tema de la extinción a ver si pasa esta tarde y puedo descansar a que llegará a una inteligencia artificial que llamamos general que es la que es idéntica a la humana que tendrá voluntad que podrá estamos muy ojalá hay imaginarios ojalá o sea un poco hay imaginarios que están muy cargados igual para otra cosa están más limpios pero el imaginario social colectivo de la inteligencia artificial está cargadísimo de ciencia ficción de libros de series de memes que hemos visto de cosas que nos cuenta la prensa de historias o sea desde que Kasparov es derrotado por Deep Blue al ajedrez en el 96 hemos empezado a contar la IA siempre como humano contra máquina pero es que no tiene por qué ser así es que es humano contra humano usando una IA que es que no hay la máquina no viene de otro planeta empezando por ahí y luego las empresas que me llaman a mí no me llaman porque quieran echar a gente y sustituirlos por IAs me llaman porque dicen mi gente no se está enterando de esto y necesito que se lo cuentes porque no se están enterando de nada están con su curro que bastante tienen no tienen tiempo de pararse a leer lo que está ocurriendo con la IA entonces les juntan a todos ahí seis horas y yo les doy la turra básicamente entonces les pones en órbita y ya la gente empieza a despertar y empieza a decir vale pues lo puedo usar para esto pero tengo que tener cuidado con esto otro y lo que siempre les digo es que tiene un potencial muy alto y un peligro muy alto también pero son las dos cosas a la vez y es un dilema en el que hay que navegar porque no va a pasar de moda no se va a dejar de usar no va a desaparecer por mucho que Elon Musk firme cartas y cosas no va a servir para nada porque ninguna industria que crea puestos de trabajo y da dinero desaparece de la noche a la mañana entonces esto se va a quedar aquí bueno y como pasa un poco en general con la información digital y como con otras muchas cosas jo Carmen pues la verdad es que te vamos a traer otro día porque se nos han quedado 427 preguntas en el tintero y sobre todo eres muy concisa que eso aquí nos encanta no ha habido ni un gramo de paja ni un gramo de paja era todo contenido paca 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 tienen la gente ahora mismo la cabeza como un puto bombo pero vamos tienen la cabeza como un puto bombo pero se han enterado de cosas y yo personalmente estoy más tranquila Nerea yo personalmente estoy más tranquila porque efectivamente estamos utilizando el sentido común no subas cosas que sean muy personales que puedan ver otros humanos efectivamente en un momento determinado pero ayúdate de ella pues para procesos creativos para cuestiones que a lo mejor te puedan ser útiles y chica pues efectivamente si yo quiero una plaquita para el buzón y digo ay a ver si cojo una placa para el buzón una placa para el buzón una placa para el buzón y me lo sugiere Google pues oye también lo agradezco en un momento determinado o sea tampoco todo vamos a decir no yo sola yo sola o sea al final estoy haciendo muchas cosas sí bueno lo que sacamos en claro es que el problema no son las máquinas el problema son los humanos sobre todo los humanos jefes siempre siempre los humanos jefes Carmen Torrijos muchísimas gracias leemos la primavera de inteligencia artificial para enteraros bien de las cosas gracias a este nutriuísimo público que tenemos hoy aquí Marcos todas las pandillas becarias siguen vivas veo chicas que alegría os echan pienso regularmente me alegro iba a preguntar qué tal qué tal la nómina pero mejor me callo en fin chicas nos vemos la semana que viene chao saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras todos los miércoles en Podium Podcast en Podium Podcast